¿Qué es el Fonden? la cantidad de 1650,7 millones de dólares y en eso yo estoy siempre, estamos siempre pendientes que no haya un día de retardo un día de retardo para 78 proyectos repito la cifra, 1650,7 millones de dólares ¿Cuánto se desembolsó en enero, Giral? 457 millones de dólares entonces lo felicito porque el desembolso fue superior a lo estimado lo estimado para enero era, según este proyecto, este documento de 263 millones y llegaron a 457 millones de dólares en el mes de enero febrero debe ser de cerca de 500 millones y marzo cerca de 700 millones de dólares para el primer trimestre ¿Cuáles son esos proyectos? fíjense ustedes hoy entiendo que vamos a entregar certificados desembolsos para un conjunto de proyectos de Fonden por una parte de la banca pública por otra que ustedes pueden ver analicen la banca pública ¿Cómo han nacido nuevos instrumentos financieros? el Banco Agrícola por ejemplo el Banco Agrícola Foncrey el Banco del Tesoro el Banco de la Vivienda Fonaprole el Banco del Pueblo el Banco de la Mujer Fondemi los bancos comunales los bancos comunales mañana creo que es mañana que vamos a hacer sí, mañana vamos a hacer un acto de entrega de recursos no está Erika por ahí a los bancos comunales porque ese es un nuevo sistema de banca popular no recuerdo la cifra exacta pero es una cifra ¿cuánto? 170 millones de bolívares fuerte solo mañana vamos a entregar a los bancos comunales de los consejos comunales para que ellos sigan recibiendo inyección de recursos para seguir batallando contra el atraso contra la miseria contra la pobreza cuando llegó aquí la revolución recordémoslo casi 25 de cada 100 venezolanos estaba en pobreza extrema hoy la última cifra de pobreza extrema por ahí está 9,1 por debajo de 10 por debajo de 10 todavía nos falta decía Simón Bolívar que era un hombre muy exigente decía que si nos falta algo nos falta todo bien nos falta mucho todavía para llegar a la meta de Venezuela cero miseria cero miseria llegará el día más pronto que tarde en que no haya miseria ni exclusión ni pobreza en Venezuela bien fíjense ustedes por ejemplo estos proyectos estos son nuevos proyectos de inversión porque siempre están llegando nuevos proyectos nuevos proyectos y los vamos evaluando aquí tengo un nuevo proyecto del INEA el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas que va a recibir 8 millones de dólares 17,9 millones de bolívares fuertes para adecuar y equipar la planta 1 del Centro Nacional de Bioconsumos Agrícolas está Elías Agua por ahí ahí está el ministro ¿dónde es ese proyecto Elías? Turmero explícanos en un minuto en qué consiste Elías presidente se trata de rescatar unas viejas instalaciones y convertirlos en una gran planta de producción de bioinsumos biofertilizantes y biocontroladores con lo cual abarcaremos aproximadamente un 60% de las hectáreas sembradas en el país generando como consecuencia protección ambiental y a la salud humana al disminuir los agrotóxicos y disminuyendo los costos para los productores Muy bien en Turmero Centro Nacional de Bioinsumos Agrícolas para abastecer ¿qué porcentaje dijiste? 60 60% 60% productores del campo ¿eh? para ustedes para la producción sana otro sana y suficiente y buena otro proyecto Ministerio Energía y Petróleo Ente Ejecutor Pequibén Andrade Petroquímica Venezolana eso lo tenían listo para regalarlo hace 10 años lo tenían porque esa era la estrategia del neoliberalismo dejar que las empresas del Estado se vinieran abajo para luego casi regalarla las llamadas privatizaciones ahora la Pequibén cabalga Pequibén pues hoy le vamos a entregar 80 millones de dólares están aprobando 80 millones de dólares a Pequibén ¿para qué? para montar otra fábrica de Petrocasas elaboración de perfiles para las Petrocasas ¿dónde va a estar esa fábrica Rafael? una en Trujillo una en Apure una en Cumaná una en Apure una en Cumaná las Petrocasas ¿ustedes han visto las Petrocasas? ¿sí? esta que está específica es Maracaibo ya tenemos una que está funcionando en el Estado de Carabobo que es la que está aportando las Petrocasas tremendas casas las de Petrocasas y claro tenemos hasta ahora una sola fábrica ahora estamos estamos ampliándonos por todo el país todo el país va a conocer la maravilla de las Petrocasas casas dignas para el pueblo para la familia frescas grandes y baratas sin la especulación capitalista para el Ministerio de Salud estamos aprobando hoy 31,5 millones de dólares para adquisición de medicamentos de uso masivo y oncológico medicamentos que son gratis gratuitos que son gratis que son gratis